Les voy a platicar algo que me tiene muy contenta, porque la Selección Indígena de México, formada por niños de la Comunidad Triqui de Oaxaca, ganó todos los partidos en el Festival Internacional de Mini Basketball de Argentina. Los niños mexicanos que jugaron sin tenis fueron de los más aclamados por los asistentes. La Comisión Nacional del Deporte los denominó como los gigantes descalzos de la montaña. Gracias a este deporte tienen la oportunidad de ir a la escuela, poder salir de las montañas y conocer otros mundos, pues la Comunidad Indígena Triqui es una de las más marginadas de Oaxaca. Muchísimas felicidades a estos chicos que son un orgullo y un ejemplo nacional.